Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo, en esta ocasión vengo a mostrarles mi teléfono que es un Samsung Galaxy S7 que ya salió hace un par de años fue lanzado pero que hasta el día de hoy en este año 2018 aún conservo aún uso este es mi teléfono de uso principal porque posee otros pero este es el que utilizo con mi línea personal es un teléfono como acaban de ver en las imágenes es un teléfono bastante atractivo bastante bonito actualmente se encuentra a un muy buen precio ha bajado bastante debido a que han sido lanzados modelos más actuales pero en actualidad sigue siendo aún muy recomendado bastante bueno y en este vídeo voy a darles mi opinión personal con respecto a este teléfono en lo personal es un teléfono bastante bonito como ya les venía diciendo lo vengo usando hace ya un par de años la versión que yo poseo es la que viene con el procesador Exynos Octa 8890 a 2.60 GHz lo están viendo ahora en pantallas es un terminal bastante bueno bastante veloz y si desean adquirirlo me parece una muy buena elección pueden apreciar que después de dos años aún lo conservo en muy buen estado la mica que le he colocado no es de las mejores es la más la más económica debido a que la mica que poseía en un inicio si se me rompió pero no se me cayó con el teléfono sino que le quité la mica la dejé en un lado y le cayó peso se quebró ya ven usando esta mica bastante económica bastante sencilla hace ya un mes aproximadamente pero como ven el teléfono es un teléfono bastante bonito lo tengo aún muy bien conservado no se me ha caído ni una sola vez pueden apreciar que el lector de huellas aún funciona a una velocidad bastante decente miren está muy bien conservado debido a que lo he usado con una carcasa protectora lo recomendable sería que lo utilice con una carcasa de muy buena calidad ya la estaré cambiando próximamente pero para emergencia esta carcasa está bien responde todavía por otro lado los accesorios con los que me vino fue este cargador de carga rápida que si cumple bastante su función que promete que es cargarlo rápido a mí en lo personal lo cargo aproximadamente una hora entre hora y hora y media carga a full del 100% lo que sí después de dos años no ha soportado ya el uso es el cable veanlo ya está bastante desgastado ya creo que es la hora de cambiarlo ya también me vino con un adaptador usb ese sí se me extravió no lo poseo ya ni tampoco los audífonos originales que también ya se desgastaron se terminaron por romper por malograr terminaron gastando actualmente lo utilizo con otros auriculares de otro teléfono de mi LG Spirit que ese sí es auricular a pesar que han pasado años aún lo conservo a pesar que le he dado bastante trabajo pero los auriculares de este sí se me tendrían malogrando en un año bueno creo que es hora ya de renovar auriculares en este equipo la versión que tengo actualmente en mi teléfono es la versión 7.0 de android espero en algún momento actualizarlo a la versión 8.0 que creo que es la versión hasta donde ha llegado a este teléfono lo compré en operadora movistar movistar perú y estoy esperando a que lancen la actualización si es que la lanzan espero a que sí como les venía comentando mi experiencia con este teléfono ha sido bastante buena bastante apropiada si lo quisieran adquirir les recomendaría bastante este teléfono el precio lo vale bastante este equipo porque es un equipo bastante recomendado yo tenía mis dudas con respecto a los teléfonos Samsung pero al adquirir este cambio bastante mi punto de vista he notado que es un muy buen teléfono estos teléfonos galaxy definitivamente si me ofrecieran cambiarlo por otro no lo cambiaría por el que si en algún momento lo renovaría sería por el no 9 el nuevo pero eso ya mucho más adelante cuando ese teléfono ya deje de funcionar o esté alguna alguna falla ya pasaré a jubilarlo y a renovarlo por otro teléfono Samsung mismo el galaxy no 9 parece bastante bueno espero que en algún futuro baje de precio y esté más accesible para así poder obtenerlo otro de los accesorios que me gustaría mucho adquirir de este equipo es el cargador inalámbrico de carga rápida sería muy bueno adquirirlo para probar a ver cómo va la carga en esos dispositivos pero con mi cargador de pared se carga muy rápidamente como ya les indique y estoy muy contento con eso después de dos años de uso me ha parecido un muy buen teléfono de muy buena calidad bastante recomendado valió cada sol que me costó en realidad me gustó mucho adquirirlo no me arrepiento de la decisión de comprarlo y este ha sido mi muy breve vídeo comentándoles mi experiencia con el Samsung Galaxy S7 Edge si ustedes poseen ese teléfono me gustaría saber cuál ha sido su experiencia con él lo han renovado por otro mal lo mantienen en fin sería muy interesante conocer su experiencia de ustedes como usuarios de estos terminales en fin conmigo ha sido todo por el presente vídeo me despido y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos cuídense